PATTY DEMANDA A SU ESPOSO JORMAN, CON QUIEN TIENE CASI UN AÑO DE MATRIMONIO, EXIGE EL DIVORCIO, LA DEVOLUCIÓN DE 20.000 DÓLARES Y DE PASO QUE LO DEPORTEN. BUENO, YO NO TENGO EL PODER DE DEPORTARLO, PERO ME IMAGINO QUE ELLA NO HARÍA NADA PARA QUE ENTONCES LO DEPORTARON. ELLA ESTÁ DISPUESTA A DESESTIMAR TODO ESTO SI ÉL CONTINÚA HACIENDO LO QUE A ELLA LE GUSTA. PERO BUENO, AQUÍ ESTÁ EL CONFLICTO DEL CASO. EN ALGUNOS DE ESTOS EVENTOS HA HIDO VIOLENCIA ENTRE USTEDES, VIOLENCIA SERIA, NO VIOLENCIA SEXUAL. NOSOTROS TENEMOS NUESTRA MANERA DE HACER EL AMOR, DE TENER SEXO, Y HAY MOMENTOS EN QUE LO CONFIESO, ME EXCITA CUANDO ME GOLPEA Y LUEGO TERMINAMOS HACIENDO EL AMOR, SÍ. O SEA QUE HAY EVENTOS DONDE ÉL TE GOLPEA PORQUE USTEDES SE ENOJAN, SE PELEAN, ÉL TE GOLPEA Y ESO A TI TE PROVOCA EXCITACIÓN SEXUAL. YO SE LO PIDO, PUES YO LE DIGO. AH, TÚ LE PIDES. SÍ, QUE ME GOLPEE, QUE ME DÉ, QUE ME DÉ DURO, PERO SIEMPRE Y CUANDO TERMINEMOS HACIENDO EL AMOR. ESO ME EXCITA MUCHO, DOCTOR. MUY BIEN. JORMAN, ¿CÓMO RESPONDES A LA DEMANDA? BUENO, PRIMERO QUE TODO, DOCTORA, YO RECONOZCO QUE YO COGÍ LOS 20 MIL DÓLARES, LOS TENEMOS EN UN CAJÓN, YO ARRANQUÉ EL CAJÓN. LO HICE POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE ME HA CAUSADO ESA SEÑORA. ES QUE YA NO LE HA CONTADO LA HISTORIA TODA COMPLETA. RESULTA QUE CUANDO VOLVIMOS DE ALLÁ, DEL FAMOSO HAWAI, CUANDO EMPEZA CON LA CAMA DE CHUSOS, ELLA PRIMERO SACA UN ALFILER, QUE EMPEZA A CHUSARME CON EL ALFILER Y EMPEZA DURÍSIMO HASTA QUE ME SALIERA SANGRE, A CHUPARME LA SANGRE. ME LA HA AGUANTADO MUCHAS COSAS, ME LA AGUANTÉ OTRA MÁS, DIJE, ES MI ESPOSA, LA QUERÍA. YO LISTO. ¿CÓMO ES? ENTONCES SE ME APARECE CON LA CAMA, COMO DIJE, RÚSTICA, ECHA CON DIFERENTES PUNTILLAS, YO INTENTO SENTARME EN ESA CAMA, NO PUEDO, NI SIQUÉ ERA UNA CAMA, ERA UNA TABLA. INTENTO MEDIO RECOSTARME, MOVERME Y SE ME TIRA ENCIMA, COMO DIJE, 60 KILOS BRINCANDO LA UNO ENCIMA, ES COMPLICADO. YO DIJE, NO, ESTO NO. ESTA MUJER SE ENLOQUECE, COGÍ UNA LÁMPARA QUE TENEMOS JUNTA A LA CAMA Y ME EMPEZA A PEGAR CON ESA LÁMPARA, YO DIJE, EÍ, CÁLMATE, DICE, PÉGAME. YO DIJE, NO, PUES, ¿CÓMO TE VA A PEGAR? O SEA, YO SOY HOMBRE DONDE TE PEGUE, TE DEJO AHÍ PRIVADA. HASTA QUE YO LA QUITO DE ENCIMA, LA EMPUJO YA, SE CAYÓ AL PISO, LE PIDO DISCULPAS, ME DICE, NO, SIGUE GOLPEÁNDOME Y VUELVE Y EMPEZA A TIRARME COSAS, HASTA QUE YO LA COGÍ Y NO LO NIEGO, DOCTORA, LE... HASTA QUE UN MOMENTO YO DIJE, UY. SÍ, ME MALTRATÓ. DISCÚLPAME, CAYÓ AL PISO, LA VÍ, PUES, PENSÉ QUE QUE HAYA QUEDADO DESMAYADA, CUANDO ME ACERCO, LO PRIMERO QUE ME DICE, SIGUE. EN ESE MOMENTO SUENA LA PUERTA, TOCAN ENTRA LA PUERTA, ES LA POLICÍA. ÁNDALE. PORQUE ESCUCHARON, PUES, MUCHO ESCÁNDALO, LO LLAMARON. Y LA POLICÍA ME PREGUNTA, ¿QUÉ PASA? YO DIJE, NO, PUES, ESTO ES EN JUEGOS SEXUALES DE NOSOTROS, LISTO. UN MOMENTO ME LLEVAN A MÍ UN LUGAR APARTE, A ELLA OTRO, ME PREGUNTAN, ¿QUÉ PASA? YO DIJE, NO, SON NUESTROS JUEGOS SEXUALES, YO JURANDO QUE ELLA VA A DECIR LO MISMO, RESULTA QUE ME VAN A LLEVAR ARRESTADO PORQUE AQUÍ LA SEÑORA DICE QUE ES VIOLENCIA DOMÉSTICA DE MI PARTO. DOCTORA, SI NO ME TERMINÓ DE HACER EL AMOR, O SEA... PERO TÚ LE DIJISTE A LA POLICÍA ESO. YO LE DIJE QUE ME GOLPEÓ. NO LE DIJISTE QUE NO, QUE NO, QUE... NO, NO, DOCTORA, LA VERDAD TENÍA MUCHA RABIA. O SEA QUE TÚ TIENES UN CASO PENDIENTE DE VIOLENCIA DOMÉSTICA. SÍ, CORRECTO. Y NO HA IDO A JUICIO TODAVÍA. NO, ESTOY PENDIENTE DE ESO TODAVÍA. ADICIONAL, AQUÍ LA SEÑORA PUES ME TOCÓ... YO NO ES ESTUDIANTE, YO NO CARGO MUCHO DINERO EN LOS BOLSILLOS, ME TOCÓ ALGUIEN QUE ME PAGARA LA FIANZA, MENOS MAL. Y ADICIONAL, ESA SEÑORA NOS CASAMOS, ELLA PIDE MI RESIDENCIA, ENTONCES, MI VISA, YO TENÍA LA VISA DE ESTUDIANTE QUEDA TAMBIÉN, PUES, AL CAMBIAR DE SATUS, Usted sabe, DOCTORA QUEDA SUELTA. O SEA, ENTONCES, YO EN ESE MOMENTO DIGO, SI ELLA ME... SI HACE EL DIVORCIO YO QUEDO EN EL AIRE. POR ESO FUE QUE YO COGÍ LOS 20.000 DÓLARES PARA VER QUÉ HACÍA CON ELLOS, O SEA, ¿QUÉ PODO ARREGLAR? Y TÚ PIENSAS QUE... CLARO, Y TÚ QUIERES DIVORCIARTE, PORQUE NO PUEDE SEGUIR VIVIENDO EN ESTA TORTURA CHINA, NO PUEDE SEGUIR VIVIENDO. NO. OK, PERFECTO. ¿QUIÉN TIENE TESTIGOS? YO, YO TENGO. PASEMOS AL TESTIGO DEL DEMANDADO, POR FAVOR. NO, HAY QUE TENER UN CUIDADO CON QUIÉN UNO SE ENREDA EN ESTA VIDA, Y YO SÉ QUE A VECES QUE LOS INMIGRANTES ESTÁN EN SITUACIONES Y BUSCAN Y SE ATAN, PERO... ¡Ay, LO QUE HE FALTADO! BUENAS TARDES. MUY BUENAS TARDES, ¿SU NOMBRE? ANTONIA. ¿Y USTED QUIÉN ES, ANTONIA? YO SOY LA VECINA DE LA LOCA QUE ESTÁ AHÍ. LA VECINA CHISMOSA. OK. NINGUNA CHISMOSA, ESO LO ARREGLAMOS NOSOTROS ALLÁ. OK. METIDA. ¿QUÉ HAS VENIDO A DECLARAR? LISTO, DOCTORA. ¿CÓMO LE PARECE QUE UN DÍA ME ENCONTRÉ YO CON ESTE MUCHACHITO Y LE PREGUNTÉ? YO VEÍA QUE ÉL NO ERA FELIZ Y LE PREGUNTÉ QUÉ ERA LO QUE LE PASABA. ÉL NO ME QUERÍA CONTAR. ÉL LO ENTRÉ A MI CASA, LE DÍ UN CAFECITO, LE PREGUNTÉ. ÉL ME CONTÓ QUE ESTABA SIENDO VÍCTIMA DE UNA VIOLENCIA TERRIBLE POR PARTE DE LA VIUDA NEGRA. ESO 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 ESO. ENTONCES A MÍ ME PARECIÓ TERRIBLE. EL DÍA QUE ELLOS HICIERON TANTO ESCÁNDALO YO LLAMÉ A LA POLICÍA Y LE DIJE A LA POLICÍA PERDÓNEME PERO EN ESA CASA HAY VIOLENCIA DOMÉSTICA. ALGO ESTÁ PASANDO PORQUE ROMPIAN HASTA LOS VIDRIOS. CUANDO LLEGÓ LA POLICÍA SE LO LLEVARON A ÉL PRESO. PERO POR QUÉ SI LA VÍCTIMA ES ÉL? PUES RESULTA QUE YO FUI Y LE PAGUÉ LA FIANZA PRESTADO Y SIN PEDIRLE NADA A CAMBIO, DOCTORA. MUY MATERNAL ELLA. LO SAQUÉ Y ÉL ME ASUSTADO ME DIJO QUE ÉL NO QUERÍA VOLVER A LA CASA DE ESA SEÑORA, LO LLEVÉ A MI CASA, YO LE DÍ TECHO. DOCTORA SI LE VIERA LOS GENITALES A ESE POBRE, TODOS QUEMADOS, ESA COLITA PARECÍA UN TOMATE, YO ME PUSE CON AGÚITA DE CALÉNDULA Y CON PREMITAS. Y QUÉ TRAGUE EN LA BULSITA. BUENO, DOCTORA, ¿CÓMO LE PARECE, DOCTORA, QUE ESTA LOCA NO SE CONFORMABA SOLAMENTE CON CLAVARLE PUNTILLAS, NI CLAVOS, NI NADA? MIRE, DOCTORA, LA EVIDENCIA QUE YO TRAGO. PERO SI ESO ES UN JUGUETE. MIRE, VÉA LO QUE PENSÁ. ACÉRCATE AQUÍ PARA PODERLO VER DE CERCA. MIRE, DOCTORA. MIRE, DOCTORA. MIRE, DOCTORA, ESO HACE PARTE DE UN JUGUETE SEXUAL, YO NO ME EXPLICO. MIRE ESE CLAVO Y MIRE ESE CONDÓN PARA DONDE CREÉ QUE IBA ESO, DOCTORA. YO LO SALVÉ. PERO ESTO ES UN CLAVO. ESO ES UN CLAVO, DOCTORA. PERO ESTO ES UN CINCEL, ESTO NO ES UN CLAVO. ESO ES UN CONDÓN. ESO ES UN CONDÓN, DOCTORA. ELLA PENSABA UTILIZARLO EN EL... PERO ESTE CONDÓN ESTARÁ LIMPIO. NO SÉ. YO POR ESO LO TRAÍA. PERO DE ¿DÓN LO ENCONTRASTE TÚ? ÉL ME LO ENTREGÓ. Y ASÍ ES ELLA LA QUE ME CULPÓ A MÍ DE VIOLENCIA DOMÉSTICA. MIRE, DOCTORA. Y ELLA NO NEGÓ QUE ESO ERA DE ELLA. A MÍ ME PARECE MUY MAL HECHO QUE ÉL VENGA A MOSTRAR AQUÍ PARTE DE NUESTRA VIDA ÍTIMA. NO ME PARECE, DOCTORA. ¿QUÉ HE PENSADO HACER CON ESO? IMAGÍNESE A ESTE POBRE NIÑO. LE VA MEJOR EN LA CALLE. VAMOS A HACER UN CORTO RECESO. LUEGO VAMOS A RECIBIR A NUESTROS EXPERTOS. ESTO ESTÁ LLEGANDO A UN PUNTO DE EXAGERACIÓN YA RIDÍCULO. PORQUE... ES QUE ESTO NO ES NI SEXY. BUENO, HACEMOS UN RECESO Y HABLAMOS CON LOS EXPERTOS Y LE BUSCAMOS UNA SOLUCIÓN A ESTE CASO. NO SE BAJEN. PORQUE..